muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir ya es el último vídeo que os molesto de esta semana yo creo y el día de hoy pues bueno vamos a hablar de una mala noticia tengo que decirlo me duele me lastima me quema y demás vale no voy a ponerme ni chucherías ahí porque pero no tengo el tiempo de hacerlo simplemente voy a la formación directamente y sin contar algo lo hablo bien hay bastante gente preguntando sobre colombina sobre el capitán o si van a ser jugables en qué versión van a ser chicos os pido un favor de que queremos saber información sé que estamos acostumbrados a recibir información como esta y de muchos otros tipos pero recordemos que las personas que nos traen la información también tienen una vida vale también tienen algo que hacer también tienen responsabilidades nos quieren decirles todo a veces nos quieren decirles todo porque bueno todavía no hay cien por ciento certeza igual y cambian los planes les repito todo lo que sea de dos versiones adelante llámese por ejemplo está 5.2 5.1 5.2 ya prácticamente es asegurado de las 5.3 hacia adelante por ahorita en este momento de preparado yo nada es 100% seguro vale y aún así 5.0 5.1 perdón 5.1 5.1 5.2 no es 100% cierto hay cosas que van a variar que van a cambiar porque aunque prueben las betas vale algunos tester no todos se lo ponen en las betas por generar perdón que estoy grabando de noche chicos una disculpa no todos se los van a poner las ventas en normalmente qué cosas ponen en las betas o al menos que pondría yo si fuera un creador de él y en sí pondría los eventos solamente para que jueguen los eventos sin ninguna información de texto pondría los personajes para que los prueben con diferentes set y obviamente la gente sepa cómo se tiene que armar que es donde sacan por lo general cómo funciona cada personaje y posteriormente pondría alguna ruta hacia caso desde de ciertos mapas para ver si no encuentran algún bug listo es lo que les pondría todo lo demás de contenido motor ubicaciones cofre y chingadera y media no se los pondría porque o si se lo pondría se lo pondría a alguien dentro de mi empresa que solamente me trabaja a mí que sé que no va a limpiar nada todo lo demás que se saca como la información de personas con información que se puede perder y que no va a afectar al juego vale por eso nosotros a veces recibimos esa información pero por lo general las personas que dan información anticipada no están seguras más al 100% de que vaya a venir solamente especulan por ciertas cuestiones que a lo mejor hay dentro del código del juego vale y es lo que puede ser confirma y a veces desmiente oa veces es una falsedad o en este caso ya la pobre gente que está liqueando ya se enojo vale y lo digo no por esta imagen lo digo equipos prácticamente lo revisa y comenta que no 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 se saben cuándo cuándo va a salir capitano a raíz de lo del capitano pues también como ya lo pudieron con capitano la gente pues bueno ahora se fue con colombina al parecer decían que también colombina iba a venir pues tampoco no hay confirmación de colombina 5.1 y de tanto enojarse la gente vale pues también le han dicho que colombina a tomar por culo en la 5.3 o sea no hay colombina para cuando hijos no desesperéis si realmente capitano colombina van a ser jugables a lo mejor y se los están guardando para para en enesnaya en enesnaya no tenemos aliados recuerden que es la única nación donde entre comillas no tenemos aliados por lo cual puede que los personajes un capitano o colombina y esto digo teoría personal mía se estén guardando como los personajes malos la historia y se estén guardando precisamente para el último momento salir a flote como personajes jugables vale no sabemos cuál es todavía el contexto yo digo que los están guardando para eso porque por ejemplo de doctores no lo matamos vale en este caso don sombrero no lo sacaron antes porque prácticamente cada dos cada dos naciones aproximadamente o cada brinca en una nación cada que brinca en una nación nos dan un personaje exceptuando creo que ahí se rompe la regla entre el sumero y fontaine nos dan un personaje jugable vale en teoría nos han dado tres han dado nos han faltado dos de región por lo cual en esta región puede que no nos den una y en la siguiente puede que nos den inclusive hasta dos o tres de los como serían de harvinder vale de los fatu y no desespera y chicos si realmente va a salir el personaje jugable saldrá loco 6 a los creadores a los filtradores porque al final de cuentas van a terminar molestándolos y al final se van a quedar sin información simplemente con pregunte algo sencillo y se acabó ya si ellos les contestaron no sé si va a venir o no puedo decirlo o creo que si va a venir con esos tranquilos información certera donde ya se confirmaná y si efectivamente el personaje vendrá qué lástima que ni colombina ni como tal capitano que parecen dos personajes interesantes vayan a venir por ahora vale por ahora pero a futuro no sabemos ver el caso de arlequino arlequino si bien hasta cierto punto le esperábamos no sabíamos en qué versión venía fue hasta entradamente casi la versión 5 perdón 4.5 que nosotros nos enteramos casi casi 4.5 4.4 que arlequino venía en la 4.6 y aún así a esa altura de la 4.4 no estábamos seguros de que viniera no viniera a este arlequino gracias a por y por el rey así que nada chicos los dejo ahí la información recuerden que vamos a tener un sol todo el próximo mes donde ustedes van a armar un personaje y el que tenga mejor armado ese personaje ya voy a dar las bases del torneo pues vamos a regalarle una un pase de batalla de quien sin impact por cierto así que nos vemos en la próxima